9 con 12 de la mañana, aquí seguimos Conejo Chilanga en las mañanas de la Z y pues acabamos de confirmar aparentemente este viernes 28 de agosto debido a una noticia que nos acaba de llegar, es de a las 3.40 de la mañana tristemente Manuel el Loco Valdés murió a causa del cáncer que ya lo estaba aquejando desde hace algunos años y nos enteramos por medio de Pedro Valdés La Rañaga que se supo sobre el fallecimiento pues de este comediante que ha estado en los corazones de muchos de nosotros, recordemos que él es padre de Cristian Castro, él tuvo como esposa Verónica Castro y pues fue mediante su hijo que nos podemos, que podemos confirmar esta noticia, en él le puso en su Twitter a través de su cuenta de Twitter, le dijo gracias siempre por todo, te amo, que tu camino sea luminoso, ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso, eso fue lo que escribió junto a una foto de su padre y pues bueno, tristemente esta noticia ya está confirmada, este fue a las 3.40 de la mañana que falleció, el día de hoy 28 de agosto. Ya algunos reaccionaron también así, este él murió a los 89 años y pues anteriormente había sido diagnosticado con cáncer de piel, él había estado, recordemos que él había estado en programas como por ejemplo, por ejemplo, ensalada de locos, también estuvo en algunos, ¿cómo se dice? Él estuvo en algunas participaciones también en el aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el divo de Juárez y pues, híjole, triste noticia, pero sí, parte una pieza importante de la comedia mexicana, así que pues nos unimos a las oraciones y al luto de la familia Loco Valdés, de Cristian Castro, de Verónica Castro, también, ¿verdad? Manuel Loco Valdés, partió este viernes 28 de agosto a las 3.40 de la mañana, así que bueno, pues te pedimos que si podemos unirnos en oración para que le dé Dios fortaleza, para que puedan pasar esta pérdida que sabemos que no es fácil y también como mexicanos, ¿no? Que nos encantaba toda su, su comedia, sus programas con el que muchos de nosotros crecimos juntos, así que pues, bueno, esta es la noticia, este ya está confirmado, muere hoy a los 89 años, este actor comediante, Manuel Loco Valdés, así que ya descansa, descansen el señor. Y pues, vamos a seguir con más, ahorita venimos también con más chismes, recuerda que nos vamos a estar conectando también con Brillo Moncada para que nos dé más detalles de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo.